Bueno gente, hemos grabado un video entero sin sonido, efectivamente es la primera vez que hacemos esto y nos hemos dado de cuenta después, una vez que hemos metido la tarjeta de RSD en el PC, que es bueno pues que no se escucha ganar, así que la conspiración de la cámara estaba mal y bueno, pues nada, es que la vamos a hacer, somos un poco tontos. Así ha quedado el setup, con respecto a las cosas que me han mandado, estas son las pantallas, ya he mandado en su día una pantalla Alienware, son pantallas 1080 con unos 244 Hz, muy muy tocha, esta es la pantalla chat, la más importante de todas ellas probablemente, así que nada, esta va a ser la nueva setup, pantalla gaming, o sea pantalla de juego, pantalla chat y pantalla de cacharros varios, aquí normalmente tengo lo que es secundario y tal, aquí hacemos un poco de todas ellas, así que nada, con respecto a las especificaciones del PC, chavales, tiene una 3090, y si, ya lo sé, una 3090, para jugar al TFT, vale, efectivamente, no se necesita, pero bueno, así lo leo mejor y quizá alguna vez que haremos algún carrusel, aparte de eso, nos va a servir para hacer algunas cosas guapas, como por ejemplo, grabar en el OS secundario de YouTube, los vídeos directamente a 4K, para sacarlos a YouTube con calité, no sabemos todavía muy bien cómo lo vamos a hacer, tenemos que testearlo y tal, en el próximo vídeo, por ahora, intentaremos jugar al TFT en 8K, también en otro de estos experimentos, pero bueno, lógicamente, lo que es el PC, no hace falta que sea tan potente, simplemente, que cuando le dije a Liquid que quería un PC nuevo, o que me venía de un PC nuevo, ya directamente se pasaron, y me mandaron este bicharraco, que bueno, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, a pesar de que lo que más puede destacar del PC es la 3090, que por supuesto es una pedazo de gráfica, chavales, en general, lo que yo voy a agradecer más que cualquier otra cosa es el procesador Ryzen 9, que es 16 núcleos, que bueno, tiene dos hilos por núcleo, o sea, que son 32 núcleos, que es básicamente el doble de lo que tengo en mi PC actual. Entonces, en mi caso concreto, para Streemera me viene impresionante, porque nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos tres OBS, tenemos el OBS principal, que es el de los directos, el OBS de YouTube, y luego un tercer OBS que simplemente te hace de cámara virtual, para replicar esa cámara a todos los otros OBS. Entonces, en general, para lo que es este multitarea, a mí me viene espectacular, es verdad que para algunas tareas concretas serían mejores otras opciones, pero en mi caso, pues me viene impresionante. Y bueno, en general, yo también estoy un poco enfermo, porque cuando yo abro una pestaña de ópera, yo no hablo de azul en las pestañas de ópera, yo abro el navegador de ópera, siete pestañas, minimizo, me olvido de que eso está abierto, y vuelvo a abrir exactamente eso mismo, como un total de siete veces. Total, cuando apago el PC, me encuentro siete navegadores distintos abiertos, con siete o ocho pestañas, y OBS cada vez que me ve, se pone a los nervios, así que nada. Vale, aparte de eso, tiene 64 GB de RAM, y bueno, lo único que me interesaría, aparte de esto, sería meter una capturadora 4K al PC como tal, para lo que os he dicho en los vídeos de 4K en el futuro, creo que con eso vamos más que apañados en general con el PC, de cara a lo que necesitamos, y sobre todo, es dar la opción de hacer cualquier cosa, chavales, que en verdad que ahora mismo sí es TFT, y principalmente es TFT, pero en general, el día de mañana sí sale otro juego, o queremos probar otra alternativa, o incluso dentro de eso, los nuevos ratos del TFT, pues siempre os mola mucho tener un PC que no te permite, ¿no? Así que yo estoy súper contento, la verdad que estaba flipando, porque desde que he entrado el link, esta misma cámara con la que estamos grabando el vídeo, me la han puesto a ellos, el PC me la han puesto a ellos, ahora básicamente las tres pantallas son suyas, y bueno, por supuesto, ya me voy a rematar el meme, tengo un setup que en general ya vale bastante para este, ¿vale? Pero mi ratón es este, chavales, es el ratón más básico que os podéis echar a la cara, ratón negro liso, sin más, y la típica fumbilla es de tres euros, efectivamente, modo gamer sí que soy, así es, bueno, yo que sé, que hago con sus cosas, yo personalmente es que nunca lo he valorado mucho, y bueno, normalmente en este setup, pues la cámara la tendréis por aquí, lo que pasa que ahora mismo está la webcam haciendo un hueco, porque la cámara se está usando pagaba esto, efectivamente, y ya por último, chavales, lo que faltaría, básicamente, nosotros ahora mismo para subir los vídeos, tenemos un sistema de transferencia interna, o sea, lo tenemos aquí en red local montado, entonces, yo subo los vídeos y se suben automáticamente una capeta, desde la cual Ofe coge ese vídeo y ahí directamente pues lo puede subir a YouTube, eso lo queremos optimizar de cara al futuro, y lo que haremos con este PC, pues será montarnos nosotros probablemente una red de 10 GB aquí en casa, para poder pasarnos los archivos a tope velocidad. Bueno, pasamos unos 100 MB al segundo ahora mismo, que tampoco está mal, ¿vale? Pero tened en cuenta que, lógicamente, cuando le suben más birrate al vídeo, cuando le suben más capacidad en general, pues lógicamente, ya vas notando como se va acumulando eso, que al final de la PC, pues te puedas pasar 20-30 minutillos pasando tu archivo, que te puede hacer falta para editar. Entonces, pues bueno, lo intentaremos mejorar para el futuro, y bueno, es que ahora mismo simplemente tenemos la necesidad. Bueno, ya por último, chavales, nos despedimos con un meme como debe ser, bueno, esto es básicamente las zonas de combate, los cadáveres, los heridos, hubiera quedado mucho mejor, si no hubiera que recubrir a esto, pero no pasa nada, de los errores que se aprenden, así que nada, estas son las cajas de las pantallas, cajita abierta de la pantalla, que viene, o sea, bien recubierto de todo, y aquí es que ya le quitamos, pues eso, como lo habrá escuchado porque estaba muteado antes, esto venía, esta era la caja del PC, que ya venía muy recubierta antes, pero como ya la hemos abierto varias veces porque somos una ansia para testear y tal, pues se ha quedado en esto. Este es el super PC que nos ha mandado Liquid, estoy, yo estoy flipando, personalmente, o sea, desde que estoy con ellos, es una experiencia maravillosa, no tiene nada que ver con estar en el equipo nacional, el equipo internacional es otra liga, así que así sigue durando muchos años más, y que sepáis que en gran parte, pues eso, gracias por el apoyo que me ha dado vosotros a diario, así que nada, muchas gracias por pasaros, chavales, nos vemos a la próxima, y un placer teneros por aquí.